de la DGT. Subió y aumentó, aparte de los contagios, fue el valor del pasaje. Entonces, hay que empezar a verificar esto, hay que empezar a multar, ¿no? Porque de lo contrario pasa lo que siempre sucede en Guatemala. Ya nadie, primero es una llamarada de tuza, solo para decir, estamos haciendo caso y después a ya nadie le importa si a la par vas con 13 en el mismo sillón, si va gente parada, si van 60 en el autobús y si esto no es un foco, que definitivamente sí lo es, de más contaminación del COVID-19 en nuestro país. Por supuesto, Julio. Mira, aquí la verdad es de que, qué bueno, y es plausible que estas instituciones estén realizando este tipo de operativos sorpresas, Ministerio de Salud, Provial, la Policía, también por medio del Departamento de Tránsito, la DGT, que sean acciones en conjunto. Hablábamos entonces de lo importante que es poder coordinar este tipo de proyectos o de acciones para poder, pues, obtener un objetivo. Y el punto número uno es garantizar la seguridad y la salud de los pasajeros, poder crear conciencia en los transportistas en que tienen que sí o sí hacer cumplir entonces las normas de bioseguridad, que están en ley, no es que alguien dijo, bueno, hoy vamos a hacer esto y lo tienen que cumplir. No, está en ley, está también confirmado porque es que se han establecido por su salud, por la salud de los pilotos, de los ayudantes, de los usuarios, por la salud de todos. Entonces, no se tienen que molestar, Julio. Estamos en una situación crítica donde también recordemos que varios buses pasaron sin trabajar varios meses, se les dio la oportunidad de poder operar, pero con ciertas condiciones y que ya no las cumplen. No todos las cumplen, Julio. Que ya no están cumpliendo en muchos casos y esto tiene una explicación también lógica y sencilla. Ya no las cumplen porque se han dado cuenta conforme va transcurriendo el tiempo que tampoco hay nadie que haga lo que se hizo hoy, de una manera conjunta, coordinada, continua y permanente, que exista ese control y que a través del control y la verificación, pues exista la sanción y la sanción en este caso es económica y ya cuando le tocan el bolsillo a los transportistas, ahí es otra cosa. Y yo sé que genera una molestia, pero imagínense, si ustedes no cumplen, bueno, aquí viene la consecuencia. Así nos pasa a todos, si tú incumples la normativa, vas a tener algún tipo de sanción, ya sea penal, ya sea una multa, de cualquier forma. Entonces, ¿para qué llegar a estos extremos? Mejor hacer caso. Recordemos que estamos en una etapa muy difícil también del COVID-19, donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero parte de eso también es el llamado, porque aquí la sanción no solamente tendría que ser al piloto, sino si verifica usted un usuario que está dentro de la unidad, que no porta mascarilla, también, porque como usuarios también tenemos que ser responsables. Y aparte de eso, el piloto no dejaría entrar a ese usuario, porque mira, hay personas que o no cargan la mascarilla o la cargan mal puesta, entonces no se dan cuenta que el riesgo es para todos. Al final, un mayor control en el transporte público, donde se pueda cumplir entonces con las normativas y si no, que vengan las sanciones. Es que así queremos, así es como estamos acostumbrados a que nos traten. Lamentablemente aquí en Guatemala así es como funcionan las cosas, hasta que de verdad no se impone la ley con toda esa dureza. Y aquí la dureza es una dureza administrativa, una dureza que impone multas, la situación no cambia y no cambia porque hay mucha indisciplina y no cambia porque realmente no se respeta con la norma, con lo establecido, con lo dictaminado. Y el Estado mismo de Guatemala ha tenido a lo largo de décadas esa misma culpa. Vamos con datos. Adelante. Con mucho gusto. Usted tiene ahí los primeros datos para el análisis. Según las últimas medidas implementadas, el transporte público colectivo, urbano y extraurbano, Sandy, así como el transporte turístico con autorización de circulación, deberá hacerlo únicamente con el 50% del aforo en todas las alertas. Ojo lo que decía Sandy Monroy, y usted como usuario, si ya ve que va muy llena, ¿se sube? Bueno, también esa es otra cosa. En teoría, el transporte urbano, extraurbano y de cada municipio debe seguir el protocolo que contiene las medidas como el distanciamiento social, la limpieza constante de los autobuses, el uso obligatorio de mascarillas dentro del bus por parte de todos, el uso del gel antibacterial y obviamente proporcionarlo, ¿no? Y la reducción de la capacidad de pasajeros. Pero aquí ya ni se redujo la capacidad de pasajeros y tampoco se redujo también el precio, ¿no? Que sí lo han mantenido. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, es que Guatemala al final de cuentas, ese descontrol te lleva a que el usuario ahora pague más por un servicio que sigue siendo igual, porque no ha cambiado, no es que haya mejorado. Lo único que ahora viaja usted en una ruleta rusa constante en donde la saturación de personas y la no aplicación de las medidas de bioseguridad, pues es una moneda al aire, una ruleta rusa, como usted le quiera llamar, una lotería en la cual se saca hoy, mañana o dentro de un mes, el contagiarse con el COVID-19. Todos los riesgos que también implican y la seguridad. Imagínate, entonces debe hacerse un transporte público más eficiente, más ordenado y sobre todo también respetando, ¿no? Así es. La legislación que ya está establecida, es que aquí si todos hacemos lo que queremos, Julio, sería un país súper desordenado y nos falta por ordenarlo, por cierto. No, y esto de verdad, Sandy, de verdad lo recalco, aplica para todos. Aquí los buses multicolores, urbanos, extraurbanos, los rojos, los de color blanco, verde, amarillo, el color que sea, todos están en esta situación, no es que no se salva nadie, entonces se necesita el control y este control, ojalá también no sea solo una situación de un alegrón temporal del día de hoy y después pasen otros meses o semanas sin que esto pase. Esto tendría que ser constante y tendría que ser sorpresivo y en varios puntos del país, Sandy. Sí, la verdad es que ojalá que se sigan realizando, Julio, pero imagínate, para verificar todas las unidades del transporte público, cuánto personal se necesita, cuánto tiempo, cuánto recursos, cuando en realidad si existe una ley la tienes que cumplir, es que así debería ser de fácil, como pasa en otros países, pero no, nos tienen que estar entonces ahí diciendo, bueno, si no cumple, lo sanciono, aquí está su sanción y que cumpla y aún así ni siquiera aprenden. Entonces, vamos, que tiene que ser constante este tipo de operativos y en los puntos también de mayor concentración o donde se ven más los incumplimientos, porque hay rutas en las cuales es evidente. Es evidente. Lo que está pasando, Julio, y es por el bien de todos, repito, es por su salud, por su seguridad y por quienes lo rodean. Somos todos, así que esto es evidente. Si me permites, quisiera presentar otros datos para seguir darle sustento a este análisis conjunto y es que, Sandy, si una de las medidas más importantes para tratar de no contagiarse del SARS-CoV-2 ni extender esta pandemia es el distanciamiento social, lógico, debe de cuidarse el aforo de los buses, pero parece que ya a nadie le importa, no sólo a los transportistas, a los pilotos, brochas o ayudantes o como le quieran llamar, sino que al propio usuario y ahí se es de jalarnos la oreja un poquito a todos. Por esa misma razón es que durante varios meses del 2020, tú lo mencionabas, no se permitió el funcionamiento y circulación de los autobuses. Cuando se empezó a retomar este servicio del transporte público de personas, los transportistas muy alegremente, con mucho entusiasmo, aparentemente, se comprometieron a cumplir con las medidas de bioseguridad. En un principio, de una manera un poco más evidente, este aforo fue mantenido en el transporte público urbano y exturbano. Ahora, simple y sencillamente podemos decir que quedó en el olvido, que ya no, que pareciera ser que el COVID-19 pues ya no está y no existe. No, señoras y señores, es que de verdad en Guatemala tenemos que aprender y si para aprender tenemos que empezar a ser sancionados de esta manera coercitiva a través de sanciones administrativas, quiere decir pecuniarias, pues así vamos a aprender. Porque cuando vas a Europa, cuando vas a Estados Unidos, ahí el guatemalteco se comporta correctamente porque sabe que las leyes ahí sí se aplican y muy duras. Misma persona, diferentes políticas. Es correcto, diferente actitud en la misma persona. Exactamente, Yulio. Mira, el tema de la foro es muy importante que se pueda verificar porque sabemos que si una de las medidas para evitar el contagio es el tema del distanciamiento, como tú bien lo apuntabas, es muy importante ver el cumplimiento del aforo que es permitido. Correcto. Pero yo te diría, tal vez voy a salir un poco del tema del transporte, pero ojalá que este tipo de operativos, sorpresas también se realicen en otros lugares. En negocios. En negocios, en restaurantes, en lugares donde también no se está cumpliendo con el tema de la bioseguridad, con esas medidas que son básicas y que también nosotros tenemos la facultad de decidir, bueno, yo me quiero ir a meter a esas aglomeraciones. O yo decido si sí o no. Exactamente. Es que también. Y poder denunciar las situaciones. Ahí está la situación y que cuando lo denuncies, pues también obtengas una respuesta. Porque hay que decirlo también de alguna manera. Cuando uno plantea una denuncia, por ejemplo, en esos libros obligatorios que están en todos los negocios, que son los libros de quejas de la diaco, te quedas esperando el sueño de los justos para que alguna vez te respondan. Entonces, ahí es donde se va perdiendo esa confianza. Ahora, yo creo que de una manera coordinada, multisectorial, pues probablemente se pueda hacer algún mejor trabajo y que también, pues los señores transportistas, que seguramente no estarán contentos con lo que estamos diciendo en este momento, entiendan que es hasta por su propia seguridad. ¿Sabe por qué? Porque imagínese que le terminen imponiendo una multa de aquellas que de verdad duelen, como la de los 25 mil que sales. Hombre, entonces, usted ahí sí va a sufrir. No. No, definitivamente. No es necesario no llegar a ese extremo. Y aparte, Julio, te pregunto, los pilotos, los ayudantes de los buses, ¿tienen seguro social? No. Imagínese si se contagian del COVID-19, se les complica la situación, ¿qué van a tener que hacer? Una, o se van a quedar y no atenderse. Dos, ir a un lugar público, que sabemos que también la situación está complicada. Colapsada. Pagar un lugar privado, a veces no es una opción. La situación económica también no da, porque sabemos lo caro que sale poder tratar esa enfermedad en lo privado también. Ah, entonces es también. Y el seguro social, si no se tiene, entonces imagínate todas las repercusiones que trae una inconsciencia y por eso es importante que puedan entonces cumplir y cuidarse. Correcto. No solo estamos mal, bueno, ya ha arrancado, ¿no? De alguna manera, tal vez de un poquito mejor forma ese plan de vacunación en cuanto a la cantidad de vacunas que se están imponiendo. Pero ha costado que, Hernán, que ha costado que haya un orden. Y si encima de todo nosotros no colaboramos con estas medidas, que son responsabilidad propia también, ¿no? Porque es responsabilidad del transportista, del piloto, del ayudante, responsabilidad del usuario. Entonces, al final de cuentas, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que pase lo que pase, que es aquí que estamos en la eterna ola, llámale tú tercera, cuarta, quinta, la que en el mundo civilizado van en la quinta. Y así llegaremos a la décima, porque no hay forma que salgamos de esto. Así es, es generar conciencia. Y qué difícil, la verdad, que siempre, no importando la edad que tengamos, nos estén regañando y nos estén diciendo como la mamá, ¿no? Cuando hay frío y te dice, ponete el suéter que te vas a enfrenar y saspele. No me hace mal, necio, ¿no? Es que aquí cuando te dicen, haz algo, no lo hace. Entonces, ¿sabes qué? Mejor probemos la fórmula inversa. Sature los buses, no tenga pena. Ahí usted va a contagiarse del COVID-19. Tal vez así la cosa cambia. Es complicado, la verdad. Y qué difícil la tienen las autoridades para poder controlar esta situación, porque pueden sancionar en este punto y a la vuelta ya van a volver a cometer entonces el incumplimiento. Así que esto es prácticamente de responsabilidad personal y de conciencia. Eso es correcto. Así que con esta reflexión final que has dado, nosotros vamos a ir a separarnos un momento de usted, porque hay mensajes importantes que usted tiene que saber. Pero cuando regresemos, la parte informativa, tanto nacional como internacional. Así es, siga con nosotros, volvemos enseguida. Recuerde que nosotros somos a la medida.